Música Música Danzan las brujas Sobre los brazos de la veleta Corre la savia Vagan perfumes de vida nueva Llegan las flores El amor llega Ay de los mozos Ay de las mozas Casamenteras Que al zarandango Brincan en torno De las candelas Hablaba de San Juan La noche te lo enramó Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo La blaba de San Juan La noche te lo enramó Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo Y también te que demuestre Lo cala de su entusiasmo ¡Gracias! En mi pueblo al arder la hoguera, se ven más y mejor las carreras Y aunque al cuecar tenga el tronío, para dulce los bollos dormío En mi pueblo al arder la hoguera, se ven más y mejor las carreras Y aunque al cuecar tenga el tronío, para dulce los bollos dormío En mi pueblo al arder la hoguera, se ven más y mejor las carreras Y aunque al cuecar tenga el tronío, para dulce los bollos dormío En mi pueblo al arder la hoguera, se ven más y mejor las carreras Y aunque al cuecar tenga el tronío, para dulce los bollos dormío ¡Gracias! ¡Gracias! Agua clara de fuente perdida, entre ricos, valles, peñas y canchos Donde moja en su pico la tortola, para seguirse después arrullando Agua fresca de copos de nieve, perfuma de... ¡Gracias! 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 Pues hoy estamos celebrando la romería en honor a la Virgen de la Encina, que es la patrona de nuestro municipio. Es el primer lunes después del domingo de resurrección y bueno, aquí estamos disfrutando del día. ¿Qué es lo más particular del pueblo? ¿Cómo se hace el festejo? Por ejemplo, el tema de las banderas, cuéntanos un poco. En principio la patrona sale de la iglesia y despacito vamos pasando por las calles, por los cruces de las calles, se va echando la bandera en honor a la Virgen. Cada uno pide en ese momento lo mejor para su familia, para su entorno, para su vivienda. Y así calle por calle, poquito a poco, que dura en torno a dos horas y media, tres horas, subimos despacito hacia la ermita, la ermita de la Virgen de la Encina. Aquí se hace una puja, ¿verdad? Sí, ahora se hace una puja por los brazos y por las piernas de la Virgen, cada uno por una roscas, cada uno digamos que puja por una parte de la Virgen. Y ese dinero pues va a los fondos de la iglesia. Usted que es la mayordoma este año, coméntenos cuál es el trabajo que le toca hacer. Me toca de todo, las roscas y lo más importante una promesa por mi hija, que tuvo una operación muy mala y salió muy bien. Se lo pedí a la Virgen y me lo concedió. ¿La labor suya consiste en abitir? Durante todos los trabajos, limpieza de ermita y durante todo el año cuidado de la Virgen de todo, de todo. ¿Es la primera vez que en su familia hay mayordomo? En mi familia sí, creo que sí. Y díganos un poquito el traje que lleva puesto, ¿cuáles son las cosas que lleva? Pues el manteo, el mandil y las clavinas. Le he hecho yo, ¿eh? El trabajo es nuestro. ¿El traje que lleva puesto lo ha hecho usted? Sí, sí, todo. Y todo a mano. ¿Y eso cuánto tiempo le lleva? Pues mucho tiempo, nada más que es a ratos perdido y lo llevamos así a poco a poco lo vamos haciendo. ¿La gente joven sigue aquí la tradición en Pozuelo? Bueno, pues algunas, pero no. La joven, joven, no. Somos nosotros las mayores, las que nos gusta hacer todo esto. ¿Usted recuerda cuando era más pequeña que la tradición tuviese algo que ahora mismo no se hace? No, la tradición viene de siempre. De subir y de vestirse también con el traje típico del pueblo, unos de una forma, otros de otra. Y todos los años, y las roscas de siempre. Así es que, ¿eh? Cuénteme en qué consiste echar la bandera. Pues echar la bandera, según le he oído a mis padres, como un símbolo que se le hace a la Virre, que tanta alegría, tanta ilusión tenemos por esta fiesta, todo el año pensando en ella, porque es la única tradición que tenemos. Y entonces como un símbolo que nos sentimos con tanta alegría, que ya no sabemos lo que hacer, hemos sacado la bandera y nos ponemos todos como locos, ya nos ven. Y la bandera además, a la hora de echarla, siempre se hace un donativo, ¿verdad, la Virgen? Sí, 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 se le pone un precio. Hoy por este año es 125 pesetas, pero es lo que la Virgen, pues saca bastante dinero. ¿Y el ramo en qué consiste? Pues el ramo consiste en la promesa que hace la mayordoma, que entonces ahora lo verá, y se cuenta todo, según fue la promesa, fue la operación, su hija se salvó, y hoy le venimos a dar todo el pueblo gracias, ver a mucha gente llorando, emocionada, y eso es lo que consiste en el ramo. A ver, ¿cómo se llama usted? José Simón Índigue. ¿Y cómo es esto del vino que veo a todo el mundo bebiendo? Pues todo porque es muy sano, porque es vino sin química. Es un vino que se hace aquí para el pueblo y para, en fin, que no es vino con química ni es vino de nada. Todos tenemos unas poquitas de parra, las preparamos bien preparadas, y sacamos el vino sin echarle química ni nada, y lo que quiere es mucha limpieza. Y entonces, pues sale el vino. Pero el día de la romería todo el mundo trae su bota. Todo, porque el que no tiene parra, pues a un amigo, a otro, oye, méteme un poco de vino, de bueno, y trae la bota para beber cada uno lo mejor del vino. Así que todo el mundo con sus botas bebiendo. Todo, todo, aquí todo el mundo, porque estoy, algo de todo el mundo bebe vino, porque es vino natural, es vino no química ni nada. Es vino natural, por eso todo el mundo bebe el vino, porque es bueno para la salud. Es vino este que no lleva química. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Herminia Gómez. Y dígame, ¿cómo es el tema de las roscas? Cuéntenme. El tema de las roscas, pues una tradición de miles de años, de miles de años. ¿Y cómo se hacen? Se hacen pues con pan, esto con harina, huevo y azúcar. Y luego pues se venden y sacan aquí, sí. ¿Y se lo va comiendo la gente por el camino? Sí, 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 sí. Bueno, pues... Gracias, gracias. Vamos, que ya nos tenemos que quitar. Sí, 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 sí. De votos o de vota. Sí, la pierna. Seis, siete, siete, ocho, diez, doce, doce, trece. Y no es muerte. Pierna derecha delantera. Ocho mil, nueve, diez, doce, quince, dieciséis. Tres, veinte, derecha. Tres, 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 seis, derecha. Siete. Yo sé que la coreña... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya? Búscame a Eduardo, viene. Ahí está Eduardo. Que venga para acá ya. Atrás, si no, si te están en siete, las dos, de atrás. A meter la virgen. Vamos a ver. A meter la virgen, hijo. Venga. Lo siento, pero... Siete, la más para las atrás. Bien. ¿Eh? ¿Qué es? Ahora se moja todo. ¿Hay alguien que le más? Que no con nadie, tía, que no se lo ve. A la una. A las dos. Y a las tres. Ajudicada a la izquierda delantera. Derecha. En la otra. O esta, que está más cansada. O esta. Esa que está en roja. ¿Puede, señor? Pero esa, esa deja la para la última. No, bueno, ponéntota aquella. Mil. Roca del niño. La chiquina que tiene. Postura de salida, mil pesetas. La pequeña, la pequeña. No, esta no, esta. Tres mil pesetas. Esa que está ahí. La chiquina. Ay, no lo había puerto. Yo la de mi linda. Tres mil pesetas. Dime, ¿esta tradición del roscón me la cuentas un poco? Pues es una tradición que se hace todos los años y la compramos por promesa o por... yo qué sé. ¿Esto es el roscón del niño? ¿Tú este año lo has conseguido?